Córdoba es una ciudad con más de 5.000 años de historia. Allá por el tercer milenio antes de Cristo, ya había un asentamiento en la colina que hoy ocupa el Parque Cruz Conde. Este núcleo, dedicado a la explotación agrícola y metalúrgica, especialmente del cobre, la plata y el oro de su sierra, se vio favorecido por el río, un canal directo hacia el Mediterráneo navegable hasta su altura. Este asentamiento, denominado ya como Córdoba, es decir, Ciudad del Río o Ciudad de los Turdetanos, fue un enclave que funcionó desde muy pronto como centro rector del territorio, en la órbita del mítico Tartessos y abierto a la influencia cultural del Mare Nostrum. En la primera mitad del siglo II a.C., tras décadas de coexistencia con el viejo núcleo de población turdetano, Roma funda una nueva ciudad al nordeste de Aquel, de nuevo en una colina, para controlar el río. La nueva Córdoba mantiene el topónimo turdetano y su importancia estratégica como puerto fluvial para las tropas y el comercio le otorgará un papel determinante en la conquista de Hispania y los destinos de Roma. Es significativo, de hecho, que las guerras civiles entre César y los hijos de Pompeyo acabaran a sus puertas, provocando su destrucción y la muerte de 22.000 de sus habitantes por su apoyo al bando perdedor. Lejos de darse por vencida, la ciudad renace de sus cenizas y en una sola generación recupera pleno protagonismo histórico tras ganar el favor del nuevo prínceps Octavio Augusto. Ya como colonia patriquia, amplía su perímetro amurallado hasta el río y la ciudad aspira a convertirse en un reflejo de Roma. Con la ayuda de las élites locales, inicia un proceso de monumentalización urbana sin precedentes, a la altura de su condición como capital de la Bética. Multiplica y ennoblece sus foros. Levanta templos colosales en los que potencia el culto al emperador, clave ideológica del nuevo imperio. Y construye grandes edificios de espectáculos al servicio de la capital y de toda la provincia. El teatro, que acogía las representaciones escénicas. El circo, dedicado a las carreras de caballos y carros. O el anfiteatro, en el que tenían lugar los espectáculos de sangre, incluidas las luchas gladiatorias y las ejecuciones. Enriquece también sus viviendas y monumentaliza sus necrópolis. Convirtiendo en mármol y bronce, lo que antes era ladrillo y piedra local. La nueva colonia patriquia, capital de la provincia más rica de Occidente, la única que permaneció en poder del senado romano, consigue con todo ello proyectar al mundo la imagen poderosa de su nuevo papel en el imperio y de su inquebrantable fidelidad a Roma. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.